Hola chicos hoy estaremos hablando de Bob Chips Bob Chips se fundó en el 2010 Código de Bob Chips TEUFF Precio de inversión de TEUFF 0.00020$ Aquí está el gráfico del precio histórico de Bob Chips Si estás aprendiendo como yo sobre acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información